El rebaño sagrado ya se encuentra en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, sede de su cuarto duelo de la fase de grupos de la Copa Santander Libertadores 2012. Luego de poco más de 15 horas de traslado, que comenzó la madrugada de lunes en Guadalajara y que incluyó una escala en Panamá, Chivas arribó a Montevideo la noche de lunes para de inmediato instalarse en el hotel de concentración, ubicado en la exclusiva zona de Punta Carretas. El rebaño tendrá el reconocimiento de cancha del estadio Luis Francini este martes por la tarde para también efectuar su entrenamiento, que servirá como cierre de preparación, previo a enfrentar al defensor esportin uruguayo en la búsqueda de la clasificación a la instancia final de la Copa Santander Libertadores.